China anunció este jueves el cierre de las empresas norcoreanas con presencia en el país y de las mixtas, con capital chino-norcoreano, en un plazo de 120 días, de acuerdo con la última tanda de sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Así lo indicó el Ministerio de Comercio a través de un comunicado, en el que afirmó que su fin es presionar a Pyongyang para que detenga sus programas de desarrollo de armas nucleares y misiles. Las autoridades chinas justificaron esta decisión de acuerdo con la resolución número 2375, adoptada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 12 de septiembre. La República Popular de China es el principal socio comercial de Corea del Norte y, tradicionalmente, su principal apoyo político, pero en los últimos meses ha aceptado la aprobación de duras sanciones contra Pyongyang por parte del Consejo de Seguridad. Desde Pekín sigan abogando por la necesidad de conseguir el diálogo para rebajar las tensiones en la región e insisten en que el uso de la fuerza militar no debe ser una opción. No obstante, Estados Unidos y otros actores de la comunidad internacional siguen pidiendo a China que aumente su presión sobre el régimen de Pyongyang, tanto diplomática como económicamente.